Seguimos con datos que dejó la jornada de ayer y en este caso con respecto a la participación, que era la gran incógnita, ¿no? Sí, una de ellas por lo menos, seguro, Feli. Se sabía que votaría menos gente de lo habitual. Votó menos gente de lo habitual, está claro. Aunque es cierto también que en cualquier país está votando menos gente de lo habitual. Sí, 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 en este marco de pandemia. Corresponde la participación al 66,21 del padrón electoral. Otra forma de decirlo es que un tercio del electorado no votó en estas PASO. Cayó la participación 10 puntos porcentuales con respecto a las primarias 2019. En el año 2017 el porcentaje de votación había sido del 72,3%. Récord de ausentismo hasta ahora fueron las legislativas a nivel nacional en el año 2001. Está claro. Con el porcentaje del 26%. Clima de antipolítica. Claro, llamado voto bronca. Absolutamente. Habría que hacer una primera pausa, si no te enojaste. Cómo no, hacemos una pausa. Ya venimos.